El Circuito Coral Juan Carlos Frutos fue creado por el Coro Comunal Polifónico de San Vicente y los coros participantes son los que son invitados a una reunión en transcurso del mes de abril donde después se realiza un sorteo para cada actuación. Además, se ponen de acuerdo los coros a participar en cualquier mes, menos los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre donde se realizan los festivales de cada lugar. Bueno, este año se hizo la reunión en el transcurso del mes de abril. Y los coros participantes van a participar, ya van a decir la fecha en que van a actuar los coros participantes. La fecha nuestra es el 30 de junio, o sea, el próximo sábado. Se va a hacer acá en la Sala Cultural a las 21 y 30 horas y participan el Coro de López, de la provincia de Antafé, y el Coro de Loma Alta. Y, por supuesto, nosotros también, ¿no es cierto? Y, por este medio, queremos invitar a la gente de San Vicente a presenciar este concierto y, de paso, nos dan una mano para que tengamos más ganas de cantar. Porque si hay gente, cantamos mejor. Gracias. 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 Gracias.